El aire acondicionado DVDL de 3000 frigorías es un aire acondicionado portátil de alta eficiencia que está diseñado especialmente para el cultivo de interior. Es un aparato muy versátil y de fácil instalación, ya que simplemente hay que enchufarlo a la corriente y conectarlo al tubo de extracción. En la parte superior tiene un indicador que avisa del nivel de agua que hay. Cuando éste llegue al límite se encenderá la luz roja para avisar de que el depósito está lleno y es necesario vaciarlo. También existe la posibilidad de conectar un tubo de desagüe al depósito de agua. Para encenderlo hay que girar el interruptor con dos velocidades situado en la cubierta de la máquina e inmediatamente se pondrá en marcha el refrigerador. Su funcionamiento es muy sencillo. Primero entra el aire por la rejilla que tiene situada en la parte trasera. Este aire se depura mediante el filtro que tiene incluido para que las partículas que puedan entrar no dañen el sistema. Finalmente sale el aire frío a través de un tubo que se conectará a la entrada de aire del armario de cultivo o al sistema de recirculación de la sala y a través del otro tubo saldrá el aire caliente residual que conectará con el exterior de la sala. El conducto flexible de salida del aire frío tiene 12,5 centímetros de diámetro con 400 metros cúbicos por hora de caudal. A su lado se encuentra la salida de aire caliente de 17 centímetros que también tiene un caudal de aire de 400 metros cúbicos por hora. Tiene un diseño compacto con una estructura metálica lo que hace que sea muy resistente y esté mejor protegido contra posibles golpes. Dispone de cuatro ruedas en su base lo que hace que sea fácil de transportar. Mide 43 centímetros de ancho, 40,5 centímetros de largo y 119 centímetros de alto con un peso de 42 kilos. El aire acondicionado de VDL de 3.000 frigorías es la solución ideal para disipar las altas temperaturas que se generan en el interior de la sala de cultivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!